hola qué tal mis yolos buenos días pues que les cuento me acabo de levantar después de haber comido vamos aquí acampando en un lugar que se llama french pit pues este campamento está a una distancia más o menos de tres horas de la ciudad de Portland pero como siempre les estaré dejando allí el link los amigos que nos invitaron está su campamento ahí de este lado pues tenemos los vehículos ahorita vamos a ir a un lago que se llama hidden lake aquí está como siempre mi hermano acompañándome acabamos de comer unos ricos burritos y pues lo más bonito de este lugar es que hay un río aquí a los lados y pues si puedes imaginar aquí levantarte con tu café ir a tomarte aquí al ladito del río pues esto es espectacular y definitivamente ahorita les voy a mostrar el río para que vean se pueden imaginar venir aquí arriba miren qué belleza tienen que tener mucho cuidado porque hay muchas ranitas para que no las piquen tan bien aquí hay salamandras voy a acercarme hasta acá miren qué belleza hermoso espectacular definitivamente voy a tratar de acercarme a ver si no me caigo y que alguna vez está resbalosito las piedras bueno mis hijos ya estamos aquí mira estamos todos ya listos con todos después de haberse olvidado el suelo pues ya regresamos vienen allí también los otros seguiéndonos de atrás en el camino hasta donde llegamos pues hasta nos vamos a dejar un ratito para que les muestre que estemos ahí bueno mis hijos pues hemos llegado por cierto déjenme les cuento que son 17 minutos de lo que es el campamento de French Pit hasta aquí que es lo que es el Hidden Lake y también es pura terracería como pueden ver pues miren estamos aquí alistando todos ahí tengo ahí unos nueva familia que estamos conociendo que por cierto miran mis videos bueno mis hijos y pues siempre hay que tener un poco de respeto por lo de la naturaleza recuerden aquí dice algunas cosas no hacer fuego pero en realidad pues es como en cualquier lugar seguir las reglas respetar y ahorita se adelantaron un poquito la familia pero bueno ahorita se los presento más adelante ya que estén un poquito más juntos pues todos van un poquito emocionados para llegar al lugar y pues igual yo de esta manera porque nunca había venido que por cierto como les dije este lugar se llama Hidden Lake que quiere decir lago escondido o que está un poco escondido y en realidad sí porque como les dije en el camino en mucha terracería y para llegar a este lugar tienen que descargar el mapa donde pueden irse dirigiendo hacen como un screenshot del mapa o hay algunas aplicaciones que te dan la forma o el servicio para que puedas llegar al lugar y te vas dando una referencia de cómo llegar hasta aquí pero miren de aquí se alcanza y a ver alguna parte del laguito miren que hermoso vamos a mirar ahí todo esto hola mis hijos pues ahora estamos decidiendo a ver quién se sube y quién no se ve porque somos muchos estamos aquí y vamos a dar la vuelta aquí en uno de estos paddle boards o estos botecitos que han hecho aquí la gente los hacen para que la gente se pueda dar la vuelta como pueden ver allá las personas por cierto déjenme les presento aquí tenemos nuevos Yolos de la familia que por ahí vamos a esperar a ver si se suscriben al canal para que vean están aquí nuestros seguidores que por ahí ven nuestros videos también la hermosísima la seguidora más pequeña la seguidora más pequeña pero bueno ahorita vamos a ver a qué distancia llegamos y a meternos al agua y como siempre voy a medir la temperatura del agua para que se den una idea la suerte la suerte la suerte a la suerte no gracias gracias Bueno amigos, vamos a dejarlos a ellos porque van a esperar aquí un momento y disfrutar de una rica cerveza aquí en la orilla con los nenes pues no tienen salvavidas o tenemos que tener pues también precaución aunque estos nenes pues está un poquito más y han venido algunas veces yo es la primera vez y pues vamos a empezar aquí a remar ¡Emiliano, you freaking liar! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡No me ganó! 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 Aquí estamos todos disfrutando del solecito Todo bien rico, muy bonito todo Bueno, vamos a dejarles un ratito para seguir remando a ayudarles a estos muchachones que van a estar un poco cansados Música Bueno, muchas gracias por logramos Estamos aquí del otro lado Miren hasta allá Miren aquí Estamos llegando aquí al final Otros están listos para agarrar su su bote Música Conocer este lugar Y pues no se les olvide darle like Comentar y compartir el video Para que vean su familia y conozcan este lugar Y pues ya saben Y pues ya saben que los quiero mucho Y no se les olvide suscribirse Para que siga creciendo nuestra familia Y pues nos vemos hasta la próxima ¡Hasta la vista, bebés! ¡Pau! 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 ¡Pau!